Buenos días, ¿qué tal? Empezamos un breve repaso a las noticias de las que hablamos hoy en el informativo de la 1 y 9 de la noche. Recuerden que también pueden seguir la información a través de nuestras redes sociales. Nos acercamos al primer fin de semana de mayo que viene cargado de actividades y de todo tipo, culturales, música, ocio y al final de la novena a nuestra morenita. Precisamente ayer, como recordarán, el presidente de Ameco, Emilio Rodríguez, en el programa Andujaral Natural, comentaba que eran aproximadamente unas 8.000 bolsas de media las que se quedaban en el cerro. A esto añadimos la valoración que ha hecho el concejal de Medio Ambiente, Juan Francisco Cazalilla, de la limpieza de la romería, en la que se han recogido concretamente 167 toneladas de residuos de diferente índole, desde botellas de cristal, latas de plástico o pequeños y medianos electrodomésticos abandonados en las zonas de acampada del poblado del santuario. Les pondremos al día de la agenda para el fin de semana en Andújar y más detalles de esta limpieza en el cerro, pero también vamos a hablar de la reunión del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar, en la que se han tocado varios temas que ampliaremos en el informativo, pero que ahora le adelantamos. Entre ellos, el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado el decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales en Andalucía, correspondiente al año 2023, que establece 12 festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable. A estos 12 días se añaden dos de carácter local a propuesta de cada municipio. También en este Consejo se ha hablado de la convocatoria de las oposiciones para acceder al cuerpo de maestros, que comenzará en la segunda quincena del mes de junio y a las que se han inscrito un total de 36.990 personas. La Consejería de Educación y Deporte ha convocado 2.538 plazas. En el informativo se lo ampliamos. También hablaremos de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la cuarta edición del programa de refuerzo educativo en periodo estival, que tiene como objetivo principal combatir el fracaso escolar, además de ofrecer una alternativa educativa pública y gratuita de conciliación a las familias andaluzas en el mes de julio. Así lo ha comentado el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo. Se ha puesto en marcha la cuarta edición del programa de refuerzo educativo en periodo estival, como ha informado el consejero de Educación, con el que se combate, como ustedes saben, el fracaso escolar y se ofrece una alternativa educativa pública gratuita a las familias andaluzas de conciliación en el mes de julio. Este programa busca ofrecer una educación de calidad para todo el alumnado en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de oportunidades. Noticias destacadas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que repercuten muchas personas. Vamos en nuestro informativo hoy a entrevistar a Rocío Gómez. En realidad ya hemos hablado con ella. Nuestra jugadora profesional de volei ha anunciado su retirada del volei profesional. Yo siempre he sufrido de tendinitis rotuliana, pero bueno, supongo que la rodilla de saltador y al final se ha grabado con otras cosas degenerativas y al final se generaba líquido, me lo extraían, volvía a salir, no sabían por qué y al final era pos de saltar y de decir que el cuerpo ya no podía seguir saltando más. Y era por eso ya el final de la carrera. Yo tampoco ya afrontaba de este año, tampoco afrontaba los partidos con mucha ilusión porque ya llegaba con mucho olor. Ya era como, no sé, algo diferente. Nos ha contado muchas cosas, Rocío. Entre ellas, que quiere dedicarse laboralmente al marketing y la publicidad, que no se va a alejar del todo del volei, pudiera ser entrenadora y que se ha quedado una espinita adentro. Lo peor, la peor cosa que me llevo de mi carrera es no haber conseguido un título de liga ni de Copa de la Reina. Siempre he jugado finales, pero nunca la he ganado y eso es lo que quizás se me quede. Los de los demás no me quedo con nada malo. Cambiamos de información. Han dado comienzo las 32ª jornadas de educación vial para escolares de infantil y primaria que han tenido lugar en el CEIPSA Neufrasio, una actividad que ya fue inaugurada en el mes de marzo en el IES Jándula, impulsada por el Ayuntamiento de Andújar y con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Tráfico y otras empresas patrocinadoras y con el objetivo de fomentar la educación vial y su concienciación. La responsable de las áreas de movilidad y seguridad ciudadana, Josefa Lucas, ha asegurado que esta actividad es fundamental para los niños y niñas de Andújar, ya que son nuestros futuros conductores. Todas esas indicaciones las vamos plasmando en nuestros niños, en los alumnos y esa es la finalidad del plan de educación vial, una seguridad vial en la ciudad y un comportamiento cívico de nuestros niños que serán en un futuro los responsables de toda la circulación del pueblo. Alma Cámara, concejala de Educación, ha hecho hincapié en la importancia de este tipo de actividades en los centros educativos y también en casa y además ha agradecido la gran implicación de la policía local. Para los niños y la niña, desde aquí también lanzar una llamada de atención a aquellos adultos que al final somos un ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas. Decir también que es una actividad muy afianzada dentro de la oferta educativa municipal y que participan prácticamente todos los centros educativos de nuestro municipio. Julián Navarro, subinspector de la policía local, ha dado más detalles sobre lo que se imparte en estas jornadas. Una etapa primera teórica en la que se le inculcarán pues sencillamente valores adaptados a su edad, forma de proceder, algo muy básico para preferiblemente darle pocos conceptos que los tengan claros, que mucha teoría y que no al final no reaccionen a nada. Posteriormente se darán unas clases prácticas de educación vial en el parque que tenemos habilitados. Fundamentalmente la ponencia de hoy que ha sido a quinto y sexto primaria se ha adaptado al uso que ellos suelen dar en vía pública, preferiblemente uso de patinetes, bicicletas y realmente la forma de proceder como peatón. Como apunto informativo destacamos que se amplía el plazo para participar en el Premio PYME del Año de Jaén 2022. Esta sexta edición pretende reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. El plazo de inscripción terminará el lunes 16 de mayo y las empresas interesadas tienen dos semanas más para inscribirse o completar sus candidaturas a este premio. Tenemos que apuntar también que el espectáculo de gran gala lírica de zarzuela y ópera que tenía lugar este sábado 7 de mayo ha sido finalmente aplazado al 26 de junio por alguna baja por COVID entre el elenco de artistas. Y en la agenda del día a las 6 de la tarde en el Centro de Iniciativas Sociales en la Avenida Blas Infante se inaugura la sala multisensorial Light Sense de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias AFA Andújar. A las 8 de la tarde en Casa de Cultura se presenta el libro El viaje de Francisco Torres, su segundo libro de la trilogía llamada La mirada fría de Serafín Garzón. Y una noticia más que queremos compartir con ustedes es que Radio Andújar a Madrina hoy la radio escolar del CEPER Pedro Descabias nunca es tarde radio porque nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para disfrutar. Eso es todo, que tengan un buen día, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar.